Bienvenidos a su casa, la casa de los WH. El día de hoy voy a abordar un tema bastante serio y es que ha habido personas que a lo largo del tiempo, ex miembros del clan y bueno personas que aún no están dentro del clan han comentado o piensan referente a mi manera de liderar el clan y referente a mi persona y bueno son prácticamente tres puntos que voy a abordar el día de hoy dándoles mi opinión personal y mi perspectiva de cómo veo yo las cosas. El primero es referente a que si he cambiado con el transcurso del tiempo, el segundo es que si soy un agrandado y el tercero es que yo llegase a dar favoritismo a algunas personas dentro del clan y bueno vamos a responder estos puntos de uno por uno. El primero que si he cambiado con el paso del tiempo, la respuesta es si, si he cambiado con el paso del tiempo pero esto es derivado de algunos miembros y ex miembros del clan White Hawk que han tomado decisiones cuando se salen en grupo, que se ponen de acuerdo, que incluso arman grupos pequeños y se salen del clan 5, 6, 10, 15 personas se han salido del clan, creo que 15 ha sido la baja más que hemos tenido en el clan, 12, 15 personas aproximadamente y este tipo de situaciones cuando saben que alguien le empieza a ir bien, que alguien está haciendo crecer algo y que hay personas que saben este sentimiento del cual pues creo que todos tenemos idea. Creo que más de uno sabemos a lo que me refiero, algunos líderes del clan me lo van a poder confirmar, pero cuando toman este tipo de actitudes de crear este tipo de situaciones cuando uno está haciendo su mejor trabajo posible, ese tipo de ondas creo que es lo más bajo que alguien puede hacer, sinceramente se los digo de todo corazón y es por eso que yo con el paso del tiempo he aprendido a darme cuenta cuando cuando hay personas de este tipo en el clan incluso hay miembros que son muy fieles a mí y que me han comentado sea tal persona y es cuando yo me doy cuenta que algo está pasando, créanme chicos esto no lo hubiera logrado sin las personas que realmente han estado conmigo ahora sí que en las buenas y en las malas han mantenido firmes sin importar la situación y bueno respondiendo a la pregunta por supuesto que sí he cambiado con él con el tiempo, he aprendido a darme cuenta cuando este tipo de situaciones suceden y obviamente saben o sea yo soy una persona créanme con muchísimos valores pero saben no es tan sencillo como hacer este tipo de cosas y luego regresar y esperar que uno te reciba como si nada cuando sabes debe haber una disculpa de por medio o al menos haber aclarado ese punto de cómo es que fueron las cosas el segundo punto referente a que si soy un agrandado permítanme decirles al día de hoy no he conocido una persona que sea agrandada que admita sus errores que se disculpe yo me he disculpado a nivel clan o sea cuando le ha regado en algún versus les he dicho saben que este pasó esto discúlpenme y simplemente siendo líder de clan me he sancionado a mí mismo cuando siento que el rendimiento que no he dado no es cuando siento que el rendimiento que he dado no es el indicado me he sancionado a mí mismo me he disculpado con mis escuadras me he disculpado con las personas con las que juego cuando comete un error también a nivel clan en la parte administrativa se admitir cuando vaya cuando comete un error dentro del clan y una persona que es agrandada no hace esto 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 jamás se va a ver pero yo sin embargo saben por valores y principios siempre lo hago es algo que tenemos que tener en claro y el tercer punto que creo que es el más importante es que si yo llegase a tener preferencias bueno antes que nada me gustaría aclarar que hay personas que confunden tener preferencias con un buen trato cosa que yo le he dado a muchos miembros del clan hubo incluso un ejemplo de un miembro del clan que se salió diciendo que yo tenía preferencias que tenía favoritismos cuando el men era la tercera vez que ingresaba en el clan yo le había dado la oportunidad de regresar por tercera vez al clan y en ese momento él no recordó eso para los que no lo saben en el clan white hog tenemos prohibido salirse del clan más de una vez y después ya no hay regreso y yo permitirle a ver a alguien romper esa regla rompí esa regla por esa persona por la confianza que le tenía y que se saliera diciendo eso de antemano o sea tan sólo lo que les estoy platicando yo rompí una regla por él porque realmente consideraba que era un gran aporte y lo consideraba de mi confianza como para que se saliera diciendo que yo tenía favoritismos cuando yo había tenido en cierto punto favoritismos por él había tenido este buen trato del que les hablo la verdad se me hizo una doble moral y así se han dado muchísimos casos cuando alguien me dice ya sabes que es que mi primo se metió a mi cuenta y me sacó del clan todos todas esas historias yo ya me las sé y les puedo decir yo he dado oportunidades a miembros del clan ex miembros actualmente que les he dado la oportunidad de participar en torneos reconocidos les he dado mi confianza incluso algunos les he recargado diamantes o sea les he regalado de corazón y no sinceramente no es que yo los eche en cara porque no voy a decir a las personas que lo he hecho pero si ha habido varias personas del clan que yo les he recargado de corazón y al final terminan saliéndose del clan esto es algo que hay que tener siempre en menos a alguien que te ha dado esa esa confianza te ha abierto las puertas de su casa y hacer este tipo de comentarios que si es un agrandado que lo que pueden decir de mí sinceramente se los dejo sobre la mesa no es no es tan sencillo como que salirte de salir todo el clan y esperar que te reciban con banderas y aplausos sinceramente eso jamás va a suceder de mi parte porque saben o sea hay momentos en los que he estado prácticamente solo y sinceramente se los digo en ese momento necesitas el apoyo realmente de las personas que que en las que más confías y es cuando se alejan y cuando ven que el clan está creciendo cuando ven que que está siendo más reconocido es cuando deciden regresar cuando pues en su momento me dejaron solo eso sinceramente se los digo y se los dejo ahora sí que de tarea eso no está bien no está bien regresar así como de la nada y fingir que nada pasó siempre debe haber una disculpa de por medio y simplemente era un punto que tenía que aclarar o sea porque a veces es fácil decir que alguien es un agrandado que no está haciendo bien su trabajo cuando sinceramente yo siempre les digo yo no me voy a enfocar en eso yo siempre voy a seguir trabajando y pues vaya todo con la finalidad de mejorar y comentarles si es verdad que hay personas que me esperan para jugar obviamente yo a las personas que sé que me están esperando siempre voy a estar o el simple hecho de que ellos me den ese lugar ese espacio en de esperarme para jugar pues obviamente yo les voy a corresponder es ese sentido común en esta parte donde comentan que juego con ciertas personas pues es verdad es verdad si he jugado con ciertas personas porque sé que ellos me están esperando y yo simplemente les correspondo el lugar que ellos me dan es fácil de entender o sea cualquiera cualquier persona tiene derecho a tener sus amigos y personas que estima y las escuadras son de cuatro o sea es muy complicado espero lo entiendan de verdad y este es un mensaje tanto para miembros como para ex miembros del clan que que me han comentado de hecho el tema surge de ex miembros del clan que me han pedido regresar y es un punto que tengo que aclarar decirles sabes que no es tan sencillo pero vaya si de corazón esperan disculparse o platicar las cosas o darles un punto de vista de cómo fueron las cosas de darme una razón por la cual decida devolverles mi confianza de verdad chicos pero ese punto se tiene que aclarar no es tan sencillo como regresar y ya y ya ese es es lo que tenía que decirles si quieren pensar que soy un agrandado que lamento decirles que no es así y sé que suena mal pero la realidad es que soy de los mejores líderes aquí a nivel regional eso se los puedo asegurar porque soy una persona que tiene muchísimos valores y muchísimos principios no se trata de que si soy top global o gran maestro de hecho si miraban este está editado o sea pero la verdad es que soy una persona bastante humilde y sé que hay personas que van a decir tú no puedes decir que es humilde porque eso te hace no ser humilde pero sinceramente eso eso es una opinión personal espero y la respeten y es mi punto de vista simplemente de las cosas que a veces cuando una persona se sale pues si es bien sencillo no pero si yo los hubiera sacado del clan que hubiera pasado entonces el líder del clan es un agrandado río es tal cosa río si me explico se me hubieran bardeado hasta no más poder no hubieran odiado tal vez no hubieran dejó comentarios tal vez lo que ustedes quieran y la realidad es que yo jamás jamás lo he hecho de esta manera si se da de baja a alguien es por falta de participación dentro del clan y porque no cumplen los requisitos es sólo eso o porque le faltó al respeto a alguien es la única razón por la que yo daría de baja a alguien y bueno es lo único que tengo que decirles chicos espero lo entiendan y pues muchas gracias por ver el vídeo